la ubicación de sensores en motor Kumix N14 por aquí tenemos el de sensor de temperatura de aceite que se ve allá adentro es el del cigüeñal luego sigue sensor de presión de aceite la bobina combustible bomba mecánica bomba mecánica de diésel sensor de temperatura de refrigerante este es el de temperatura de aire de admisión y por aquí tenemos el de presión de admisión los inyectores conectores de este lado están por el freno de motor su conectorcito dentro va su bobina motor N14 de Kumix ubicación de sensores conectorcito conectorcito conectorcito